Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque vamos a comenzar a jugar el capítulo 2 del evento, el desafío de la torre, donde se unieron todos los villanos a Maléfica y nos vamos a enfrentar con ellos. Lo primero que nos aparece, miren, el día de hoy es Maléfica hablando y nos dice Y eso no ha sido nada, ese hechizo solo es una muestra de lo que está por venir. Y enseguida aparece Merlin y dice Y enseguida nos aparece este cartel que dice Acepta esta recompensa mágica por conseguir 35.669 puntos y quedan en el puesto 49. Esto es de la clasificación porque el mini evento que había para entrar en la tabla de clasificación y ganar premios eran los que juntaran más puntos en este primer capítulo, se hacía un ranking y si quedabas entre los primeros puestos te daban más o menos según la recompensa premios del evento. Bueno, ahí me dieron el puesto de cuernos de Maléfica y mil monedas del evento. Ahí reclamamos. Ah, y miren, además también nos dieron un baúl que vamos a abrir. A ver qué nos toca por acá. A ver. Un stand. El puesto de lámparas. Bueno, este no sé si lo tenían, no me acuerdo. Pero bueno, acá nos aparece el calendario y la recompensa del día de hoy. Dice serpiente en una cesta, es un adorno. Y enseguida nos aparece esta imagen, dice cofres de torres mágicas, ayuda a combatir la maldición y aparecen los personajes de la historia de Aladdín que ahora vamos a poder conseguir en estos cofres. Bueno, si entramos, ahí nos va a aparecer este cofre, las posibles recompensas. Bueno, volvemos al juego y tenemos a Mickey allí arriba que nos va a decir algo, vamos a ver ahora. Pero primero quiero ver la torre, donde está Maléfica. Allí está, también nos aparece con el simbolito para continuar las misiones. Y vamos a ver, ahí están los cristales. El primero ya aparece en blanco, como en gris, porque ya lo desbloqueamos. Y ahora está el segundo cristal flotando. Bueno, vamos a tocar. Y miren, apareció Jafar y nos dice Esa supuesta dama del mal es muy astuta. Supongo que todos los Seafrits deben de serlo. Pero eso no significa que no pueda lidiar con ello. Una vez que lance su maldición sobre este reino, me aseguraré de que ningún héroe pueda desafiarnos y sobrevivir. Bueno, solo quedará en ella y la ridícula reina de corazones en mi camino para conseguir la supremacía mundial. ¿No es cierto? Intentémoslo de nuevo. Misión de evento. Envía a Jafar a fortalecer la maldición. Bueno, vamos a enviarlo. Bueno, ahí tengo a Jafar ocupado porque, bueno, lo tenía cumpliendo otra misión. Y ahora sí, vamos a enviarlo de nuevo. Esta misión entonces demora dos horas, dice fortalece la maldición. Vamos a tocar a Mickey allí arriba. Y miren que me aparece Gastón. Dice Qué honor, señorita. ¿Cómo se llames? Pero la respuesta es no. Mi corazón palpita por alguien menos verde. Por última vez, imbécil. No te estoy pidiendo nada de eso. Y si te atreves a sugerirlo de nuevo. Vaya, me lo estás poniendo difícil, ¿eh? No puedo culparte por intentarlo. Soy un partidazo. Bien, para demostrarte que no te guardo rencor, conseguiré el apoyo de los lugareños para lo que tú quieras. ¿Trato hecho? Suspiro. ¿Por qué todos mis esbirros tienen que ser tan inútiles? Nadie se ríe de Gastón. Misión secundaria. Dice envía a Gastón a conseguir apoyo. Pero como ustedes ya saben, yo no tengo el personaje de Gastón. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Bueno, si tocamos, nos lleva a los personajes justamente porque ahora está disponible en los cofres legendarios. Y ahí me muestra la probabilidad que tengo de conseguir a Gastón. Bueno, mientras tanto, vamos a enviar a Jafar a fortalecer la maldición que demora dos horas. Allí lo podemos ver caminando por el parque. Es muy misterioso, Jafar. Es muy raro. Bueno, ahí está cumpliendo la misión del evento. Y ustedes recuerden que si no tienen los personajes de Aladdín, no pasa nada con estas misiones. Igual pueden continuar jugando. Ahora vamos a ver cómo. Porque entramos acá al evento. Y como vemos, hay ahora otro grupo de personajes que pueden ir a desastrear la torre. Pero vamos a empezar por el progreso. Acá tenemos el capítulo 2. Vamos al 1. Y nos dice, el cristal ha sido derrotado. Y aparece en gris. Volvemos al capítulo 2, que dice activo. Y ahora vamos a precisar juntar 25.000 puntos del evento para poder superarlo. Y cuando llegamos a esa cantidad, también nos dan como recompensa el stand. Es el de la lámpara de Jafar. Porque aparece en violeta, ¿vieron? Entramos al desafío. Y el primer grupo de personajes que ahora tenemos habilitado es el E. Toy Story. Podemos enviar a Woody, a Buzz Laguerre, a Jessie y a Rex. Bueno, yo a Rex me aparece con el librito en este momento porque no lo tengo. Pero los más personajes sí, podemos enviarlos a desafiar la torre. El segundo grupo de personajes es de Piratas del Caribe. Pero de los primeros de Piratas del Caribe tenemos a Elizabeth Swann, a Will Turner y a Jack Sparrow. Me aparece ese botón en celeste con Mickey porque, bueno, los tenía cumpliendo alguna misión. Ahí vamos a volver a habilitarlos. El tercer grupo de personajes son los de Monster Inc. Podemos enviar a Boo, a Mai Wazowski, a Zully. También para desafiar la torre. Vamos a habilitar a alguno porque estuvieron cumpliendo misiones. Así lo podemos elegir. Ahora sí, vamos a elegir a Boo. Y el cuarto grupo de personajes dice Colección Destacada. Dice, se desbloquea al completar las misiones del evento de Aladdín. Se refiere a estas misiones nuevas que están apareciendo en este momento. Como la primera que vieron que me apareció de Jafar, que demoraba dos horas. Entonces, cuando terminemos de completar todas esas misiones nuevas, esta cuarta casilla de personaje se va a habilitar y vamos a poder elegir un personaje de la historia de Aladdín para que también vaya a desafiar la torre. Bueno, en quinto lugar tenemos el personaje destacado de este capítulo que es el mismo Aladdín. Ahí lo tengo cumpliendo una misión. Bueno, ahí está. Habilitado para enviarlo a desafiar la torre. Y además, lo interesante de Aladdín es como en el capítulo anterior era Jack que lo enviábamos a desafiar la torre. Pasaban dos horas y vieron que los personajes quedan cansados. Hay que utilizar la ficha de revitalizar. Pero en el caso de Aladdín no. Él no se cansa. Podemos volver a enviarlo todo el tiempo. Entramos a la clasificación y podemos ver algunos premios nuevos que nos van a dar según el puesto en que quedemos. Todavía no comenzó la clasificación para poder conseguir estos premios. Entramos a la tienda del evento y ya podemos ver la segunda ficha de Alcalde. Es la insignia y nos cuesta 400 monedas del evento canjearlas. Por ahí tenemos el capítulo 1 donde ya conseguimos todo. Y en el capítulo 2 vamos a prestar 30 fichas de la insignia. Y además tenemos el personaje de Aladdín y una atracción de la historia de Aladdín que también podemos conseguir. Yo ya las tengo, pero a ustedes si les falta les va a mostrar que se pueden canjear con monedas del evento. Bueno, vamos a canjear una ficha del Alcalde. Y nos dice, seguro que quieres gastar 400 monedas de Maléfica para comprar placa del Alcalde. Ponemos que sí. Y ahí está la primer ficha del Alcalde. Y luego el tercer capítulo nos va a habilitar la tercer ficha del Alcalde. Es el sombrero de orejas del Alcalde. También vamos a prestar 30. Y lo bueno es que vamos a poder seguir juntando fichas de los capítulos anteriores y todavía no terminamos de canjearlas. Bueno, ahí podemos ver la torre de Maléfica. Cambió, como les decía al principio. En los cementos anteriores también pasaba esto. En cada capítulo iba como evolucionando la torre a medida que desactivábamos los cristales. Y ahora se ve un poco diferente. Bueno, ella está igual, en la misma animación. Vamos a entrar entonces a los cofres. Acá están los de la Bella y la Bestia. Se canjean con 60 gemas. Estas son mis posibles recompensas. En primer lugar, como legendario aparece Gastón. Y bueno, me dice que la probabilidad de conseguir este objeto abriendo este cofre es de 5,18%. Es bastante baja mi probabilidad. Aunque ya no tengo otros personajes por conseguir de esta historia, pero igual es bastante bajo. Acá tengo todos mis personajes. Gastón es el único que me falta de la Bella y la Bestia disponible en los cofres. Y vamos a tratar de abrir y conseguir a Gastón, aunque sea una vez. Bueno, en este momento tengo bastantes gemas para poder canjear. Así que vamos a intentarlo. Por acá también tengo otras posibles recompensas que son establecimientos. Algunos no los tengo. Vamos a intentarlo. ¿Seguro que quieres gastar 60 gemas para comprar esto? Vamos a poner que sí. Ahí está mi cofre. Vamos a intentar abrirlo. A ver qué nos sale. Bueno, ahí tenemos algunos establecimientos. Ahí apareció Gastón. Vamos a tocar. ¡Sí, Gastón! No lo puedo creer. Bueno, no es de mis villanos favoritos, pero me encanta que me haya tocado porque era el único que me faltaba de la colección de la Bella y la Bestia. ¡Ay, qué bueno! No puedo creer. Ya lo tengo. ¡Sí, Gastón! Ahí está. Bueno, a ver qué nos quedan los cofres. Bueno, ahora sí nos muestra solo establecimientos y algunas cositas. ¡Ay, qué bueno! Vamos a poder cumplir esa misión. Aunque, como les decía, no es necesario porque es una misión extra. Ay, bueno, estoy súper emocionada porque ahora sí tenemos toda la colección de la Bella y la Bestia. Y miren, nos dice ¡Enhorabuena! Has completado la colección de la Bella y la Bestia y por eso nos dan 20 gemas de regalo. Bueno, ¡ay, qué lindo! Vamos a entrar a los personajes. Bueno, ahí está Gastón. Toda la colección. Y miren, ya tengo un montón de fichas de los requisitos que nos pide. Y por un lado tenemos que nos pide seis rosas que se consiguen súper rápido con estas misiones. También nos pide dos de una ficha que son unas flechas. A mí me dice que tengo cuatro que seguramente es porque cuando yo jugué el evento de la Bella y la Bestia llegué hasta la parte de Gastón junté algunas fichas pero no tantas como para lograr conseguirlo. Entonces ahora me las muestra. Eso está bueno porque ya las tengo acumuladas. La tercera ficha que nos pide son dos sombreros de orejas de Gastón además con 3.000 de magia y en 36 segundos subimos a Gastón a nivel 2. Miren, allí arriba también nos aparece una nueva misión para cumplir con Gastón ahora que lo tenemos como personaje y nos dice relojes parlantes y candelabros andantes. ¡Ja! La gente aquí no reconocería a un héroe de verdad ni aunque les ganase en un concurso de flexiones. Pues hoy es su día de suerte. Y el mío también. Estoy a punto de ser aún más popular que antes. Nadie es tan bueno como Gastón. Misión secundaria nos dice y aparece allí en las misiones con el fondo amarillo vieron que estas misiones son de los personajes comunes ya no es parte del evento y nos dice envía a Gastón a presumir de sí mismo esta misión demora solo 60 minutos y ahí podemos ver a Gastón caminando por nuestro parque ahí está más de cerca miren la animación bueno, estas son las misiones que podemos cumplir con Gastón ahí nos da la rosa y hay un montón más que debemos subirlo de nivel para que se habiliten pero ahora lo voy a enviar a cumplir la misión del evento bueno, eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado así comenzamos a jugar el segundo capítulo del desafío de la torre con los personajes de Aladin que nos van a ayudar y conseguimos a Gastón no lo puedo creer todavía estoy súper emocionada ya les digo no es de mis favoritos pero había que tenerlo para completar la colección todavía no puedo creer que salió en el primer intento al canjear el cofre eso estuvo buenísimo bueno, sé que muchos de ustedes están consiguiendo un montón de personajes y atracciones en este desafío de la torre porque también los cofres están más accesibles y pueden canjear un montón bueno, me alegra mucho y bueno, déjenme en los comentarios cómo van ustedes con el desafío vieron que bueno, ahora tenemos que juntar un montón de monedas del evento para conseguir la segunda ficha de la alcalde y luego va a salir la tercera que va a costar más monedas del evento todavía así que vamos a juntar un montón bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo darle me gusta y nos vemos en un próximo episodio chao